Te la paso a criticando si fijaste en tus besos Si te miras en el espejo lo pasarás un poquito Me critican por mi modo, me critican por mi ropa, me critican mis andados Oye, parale un poquito Te la paso a criticando todo el mundo en que me da Si te miras en el espejo lo pusieras a pensar No haré nada en esta vida y de efecto te haré mucho Pero nadie te lo dice, no te quieren lastimar Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Pero ya me tienes harto con tu crítica inmodales Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Pero ya me tienes harto con tu crítica inmodales Te la paso a criticando todo el mundo en general Si te miras en el espejo lo pusieras a pensar No haré nada en esta vida y de efecto te haré mucho Pero nadie te lo dice, no te quieren lastimar Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Pero ya me tienes harto con tu crítica inmodales Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Pero ya me tienes harto con tu crítica inmodales Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Pero ya me tienes harto con tu crítica inmodales Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades Sé que vas a borracharme por decirte tus verdades